Se graba, se graba. Monumental de fondo. Semifinal de Copa Libertadores. Venimos de una final histórica, que pocos van a olvidar. Esperemos que lo de hoy también no se pueda recordar, pero que sea por lo que pasa en cancha, por lo que sucede en cancha, por el folclore argentino y que el mundo nos conozca, por la fiesta, por cómo nos vivimos dentro de... cómo vivimos, mejor dicho, un partido de fútbol. Amigos, primera vez en un River Boca. Semifinal. No es la primera vez en el Monumental. Ya he venido a ver a Argentina, pero es la primera vez que vengo a ver a River. Espero llevarme un recuerdo lindo, espero que este partido me regale una semifinal inolvidable y vamos a ver qué onda. Mirá, recién me vinieron a apurar. ¿Qué onda? ¿Cuándo? O sea, casi se ha caído. Yo no entendido, soy independiente, no sé qué se ha caído. Pero si, callate la boca, escúchame, ¿cómo salen hoy? Ganamos 1 a 0, con el de Borré, que hoy se estrena. Y escúchame, te hago una pregunta muy importante, pero clave, ¿fue penal de Pinola Benítez? El padre... Sí, seguro, fue penal. El padre dice que sí. Sí, listo, gracias. Quería sacarme un saludo. Salió Boca, salió Boca a calentar, se enciende esto. Salieron todos, ¿eh? Picante. ¿Está picante? Y era de esperar. El que me diga que esto es una semifinal, es porque no está acá adentro. Esto se está viviendo como una nueva final. Condimentos, clásico. Miren lo que es esto. Dos equipos, dos historias, mucha historia, mucha historia reciente. Qué linda, gracias a Dios por hacer lo posible, por invitarme a formar parte de esta semifinal. Increíble. De otro nivel, de otro nivel, de otro nivel. De otro nivel, de otro nivel. De otro nivel, de otro nivel. No gana River 2-0. Vamos a ver cómo va. Ya se está jugando, ¿eh? Acaban de llamar al árbitro por bar. Veremos qué pasa. Uno da la sensación de que si lo llaman realmente al árbitro es porque debe haber visto penal. O si no, no lo van a llamar. Lo va a ver de River y de Boca. Encima. Y lo va a cobrar. ¡Vamos! 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 Repito, de acá pareció que le pegó de atrás. Directamente. Amigos, esto no pudo haber empezado de la mejor forma. 5 minutos, penal. Polémica va a borrar. ¡Vamos! ¡Vamos! Siete minutos. Ya se encendió el partido. Ya hay polémica. Ya hay clásico. Desde que llegué al estadio, esto se vio una verdadera locura. Los chicos que me crucé en las afueras del estadio me decían, ojalá. Los chicos que me crucé en las afueras del estadio me decían, ojalá Boca no se meta tan atrás. Ojalá podamos meter un gol rápido. Se ha cumplido, se ha cumplido, hay gol rápido. Veremos qué pasa ahora. ¡Vamos! 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 No quedó claro, ¿qué fue lo que hiciste? ¡Hijo de p******! ¡Vamos! ¡Cámblame la p***! ¡Vamos! 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 En mi vida, en mi vida vi una errada como esta, pisando literalmente el área chica. Lo que hizo Guanchopa dentro del área despertándole tiempo terrible, no puedo creer lo que robó. Tiro libre bastante peligroso. Nacho Fernández, el empapé de la cruz. Uy, la que sacó a Andrada. Terrible. Se terminó el primer tiempo, realmente de todo hubo. Final Bar. Una errada que todavía no puedo creer, la errada que pegaron acá. ¿Vos viste lo que fue esta errada? No, ese balón llegó a México. Ese tipo se va a acordar toda su vida de lo que erró acá. A lo largo de la serie veremos si se arrepienta o no. La gente es impacienta, van al piso fuerte. No me pareció que fue falta esa recién. Seis minutos. En este segundo tiempo no tuvimos gol al comienzo. Pero el partido necesita una más para terminar de explotarla. Lo que corre. Lo que corre. Parece que va a entrar Carlitos. Pasó y le gritaron Pluto. Vamos a ver qué onda. A ver acá Corner. No sé por qué le gritan Pluto a Carlitos. No sé, le debe gustar Mickey. No entiendo. Zafó boca de nuevo. Se viene contra la River. Posta River está teniendo un asal terrible. El 1 a 0 le está quedando chiquísimo. El 1 a 0 entre la del travesaño y el primer tiempo. La del palo de recién. Y esta, el 1 a 0 le queda chiquísimo. Partidazo de momento, amigo. La gente aplaude es poco. Yo quiero a Prato, viejo. ¿Cómo entra Prato? Capaz que entre en un ratito. Bien Nacho. Van 22 minutos. Yo creo que un gol más tiene que haber. Hubo situaciones para que haya más goles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La gente necesitaba el segundo gol o no? ¡Sí, hoy! ¿Cómo estamos? ¡Estamos bien! ¡Ganamos como! ¡Pero vamos perfecto! La gente acá venía sufriendo duro Hubo un par de situaciones Volvamos a recordar la situación que robó Oka Que fue la más clara del partido Pero la gente de River merecía el segundo Lo estaba generando ¡Ángulo! 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 ¡no, no, no! no, no no sí, sí, sí no, no, no sí, sí, sí si estos goles son dos ¡no, no, no! ¡no, boludo! ¿qué pasó? a ver, a ver, a ver el partido del monumental la gente se abraza abran acá, abran acá, ahí hola, más a Seba se abraza, ahí se va padre, hijo ¿quién, más tranquilos ahora? se va al Padrito Falta la vuelta, es verdad Pero creo que es un resultado Al menos como para Alivianar un poco y pensar un partido Más tranquilo en la vuelta Amigos, ha sido una experiencia de verdad única Mi primera vez en el Monumental Viendo a River Mi primera vez en el Monumental Viendo un River Boca Muchísimas gracias Adidas por haberlo hecho posible Espero que les haya gustado Realmente lo disfruté Como el carajo, un partido increíble Y nada, muy contento de haber estado acá Nos vemos, chau chau No sale la vuelta, quiero leerlos En los comentarios, suscripciones y likes